No me digas que hay un boss. ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Corre! ¡Corre! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡No! Así que os dejo con las risas. Digo, si no te agarras y solo le das hacia el lado... ¿Se mueve esto? Ah, el brazo. No. No, vale. O sea, la cabeza se inclina un poco, pero hay que tener un punto de apoyo. ¿Puedo abrir? No te hayan eso cerrado que no se abre. Perfecto, nos vamos. ¿A dónde? Ya le albó tengo otra vez. ¿Piedente piso? ¡Anda, coño! Ahí sabemos que morimos. ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué es eso? No lo sé. ¡Waypointo! ¡Hostia! ¡La rata, la rata! ¡Que no nos muerda! ¡Que no nos muerda! ¡Ahí, ahí! ¿Qué hay que hacer con la rata? ¿Se puede matar? ¡Mira, ratita! ¡Es to' mona! ¡Es to' mona, la rata! ¡Ah, vale! Podemos subir por ahí, ¿no? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Quieta! A ver, pues se ha de tocarlo, eh. Te reviento. ¡No se pone a gritar! ¡Ay! ¡No! ¡Esto resbala! ¡Esto resbala! ¡No! Tíos, ¿pero qué ha pasado en este sitio? ¿Pero qué cojones? Me queda mucha duda sobre el lore del juego, tío. No entiendo nada. Sí, sí. ¡Esto resbala! ¡Esto resbala! ¡Hey! ¡Esto resbala! ¡Vale! ¡Chay point! ¡Uff! ¡No, no, no! ¡Uff! ¡Madre! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡La oleada de ratas! ¡Oh! ¡Mira! ¿Están subiendo? ¡Ay, Dios! ¡Están subiendo, alfa! ¡Están subiendo! ¡Sube, sube, sube! ¡No! ¡Era enfermera Joy! ¿Y ahora qué? Vamos a cruzar Confía Nos comieron Es que hace lo mejor, eh ¡Ah, madre! Que ahora estamos abajo Correo, correo Ay, Dios mío No, no, suéltate, suéltate Agárrate arriba, corre Es que el brazo estaba enrollado Ignatius Gracias por la suda al canal del link Que no estaba cuando me lo habéis visto Muchas gracias Ignatius Por los bets Que momentazo para poner esos bits Encuadrado de maravilla Confié Confiaste bien, Hayabusa Por arriba, no, por abajo Vale, vale Pero si cambia la táctica A veces se me enreda el brazo Sí, sí, lo sé Me pasa Esos movimientos de abanico Perseveraremos Sube, alfa, sube No, me come la rata del brazo Me come la rata del brazo Nooo Nooo Si Agárrate bien, agárrate bien Ahí, ahí, suelta, suelta Agarra, suelta Vale, voy yo, ahí voy yo Ahí es que yo Agarra donde puedas Ay, la rata que me come Ay Cuidado, cuidado con los pinchos No quiero repetir lo de las ratas Pensaba que molaría sin ninguna duda ¿Qué tal gente? ¿Cómo veis el juego? Está loquísimo, eh Anda Ah, que controlamos la grúa Ah, mira Así viene Así la traemos Ah, mira Esto sube ¿Y esto qué hace? Y manta Pero hay que coger Espera, habrá que pillar algo Ah, mira, eso Vale, lo tengo Y ahora Ahora Eso es para arriba, ¿no? Ah, hay que dejarlo en el veneno Para poder trepar por él Buah, esto es enorme Ah, eso hay que quitarlo, ¿no? Inmantar Vale ¿Has ido mejor? Sí Vale Nos falta uno, ¿no? No lo sé Sí El mismo imán No puedo bajarlo más, eh Igual tiene que ir al principio Operario de grúa, chaval Ay No Bueno Ahora vamos a echar eso para... El imán hacia izquierda Ah, es cierto, sí Es verdad que nos hemos caído del asiento No 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 Intereta Ojo No 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 ¿Por qué suena como un eluto siempre? No lo sé. ¿Ahí hay un tío? Sí. Un doctor. Pero no intentes ir por la misma pared, por la tuya, pero más arriba. Por la tuya, pero más arriba. Esto... No tiene que pinta de hacer. Esto... Podemos pasar, eh. Solo que hay que pasar en el momento correcto. Espera, espera. No, agárrate, agárrate. ¡Pasa, pasa, espera! ¡No, tío! ¡No! ¿Por qué no te agarraste, weón? ¿Por qué te soltaste? Pensé que te agarrarías. Confía en ti. Es que el tuyo aún mejor con la voz segura. Sí, sí. Sí, pero el tuyo me hace mucha gracia. De repente el mío a veces le pega por gritar. ¡Qué flipas! ¡No! ¡No! ¿Por qué te suena? ¡No! 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 ¡Por favor, no! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Se me ha roto el brazo! ¡Pas no! ¡No! Con lo bien que lo habíamos hecho, tío. ¡Qué lástima! Había sido una coordinación perfecta. Necesitamos esa bota. Necesitamos esa bota. ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Necesitamos esa bota! Y se nos cae. ¡No! ¿Por qué me pegas con eso? No, ¿es un sombrero? No, es una... No sé qué es eso. No sé. Pensé que era un sombrero. ¡Ay! Que cayó otro. A ver. Toca, toca. Toca, toca. ¡Ja, ja, ja! ¡No lo soltaste! ¡Ay! ¡Ay! Es complicado. A la vez me va a hacer falta más allá... Más adelante. Vale, vale. Pero ¿y cómo pasamos con dos? ¡Ah! ¿Será para tapar esto? ¿Para taparla a esta? Pues si no, no podemos pasar. Cógelo, cógelo. Es que tienes el brazo raro. Cógelo y ponlo ahí. ¿Con qué motivo has hecho eso? No lo sé. Quería acercarnos un poco. Agárrate el suelo. Agárrate el suelo. Pero que no puedo. Y siempre pongo esa mierda. Ja, ja. Vale. Ahora cógelo y ponlo de tapón. Eso es. ¡No! Ja, ja, ja. Pero vamos a ver. ¿Por qué nos lanzas hacia allí? Ja, ja, ja. Yo no he seguido. ¿Cómo que no? Si eres el encargado del movimiento. Ja, ja. Yo tenía el tapón. No podía movernos de ninguna manera. Ja, ja. Pero... ¿Pero qué ha sido eso? Como la... Hemos salido lanzados. Sí, sí. Salimos disparados. No sé cómo. No, no. ¿Por qué? ¡Mira un sombrero! Un gorrocóptero. Un gorrocóptero. Un gorrocóptero. Agárrate, agárrate el suelo. ¿Eso es? Despacito. Y cógelo ahí. ¿Cómo le doy la vuelta? No lo sé. No lo sé. Tú sabrás. Ay, ay. Desbaja. No se golpea con él. Ay. Master of puppets. Amigos. No. No puede ser. ¿Pero por qué vas en contra? Pero que yo que vi en contra. Porque es repasivo. Porque es repasivo. Suelta, suelta. No. 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 No.